KKARMATNYA ZOVIETIA Njudmundo ¿Qué vas a ver, muchacha? Si no pe llega el carro, seguro que te vas para la Unión Soviética. La camisa, dame la camisa, dame la camisa. ¡Boma! Amárrales ahí, hazle el coliquete, chico. Arizón, se van a ver la papaya, chica. Que la miren, Pedro, que la miren. Los artículos del Código de Familia tienen un marcado enfoque de género y pueden considerarse que se dirige a poner fin a la división sexual del trabajo en el seno del hogar. No le llegue a los zapatos al mismísimo campeón. Abandona el pelotón y vete a lavar los platos. Los tuneros, somos la brigada más fuerte de Cuba. ¿Qué digo yo de Cuba? ¡Del planeta! Pero no me digas que no tienes un amante en el campo de caña. Y yo aquí, aburrida, con un documental de unos que dicen que para el 2000 podemos ir todos al espacio. ¿Sabes, Luis? Eres un machetero famoso. Todos. Todas en el batey te conocen. Apenas pasas, te hacen un gesto. ¡Pero mi hija! ¡Buenas! ¡Pero mi hija! ¡Pero que se vayan a discapacitarnos! ¡Pero que a la derecha! Pedro, yo tengo que ir a limpiar. ¡Sé queden los mejores premios de la Zafra! Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.